Transcurre la capital cubana este certamen que traza caminos para los nuevos actores económicos en pos de expandirse en los mercados nacionales y foráneos, también para establecer nexos, así como encadenar negocios. Circuito Uneworking Cuba complementa la necesidad de conocimientos de los nuevos empresarios y emprendedores del país. Esto nos va a permitir poder ampliar nuestra cartera de clientes muy importante afuera del alcance de la provincia de Cienfuegos. Esto pretende extenderse a territorio nacional. Tuvimos la oportunidad de intercambiar con empresarios, emprendedores, empresas estatales, que pusieron sus experiencias, sobre todo en el nuevo contexto económico cubano. Se hizo énfasis además en los temas relacionados con el liderazgo, con las nuevas formas de dirigir, de involucrar y de motivar a los nuevos actores económicos de nuestra sociedad y aquellos sistemas de gestión contable que puedan permitir una economía más transparente, más diáfana y más efectiva dadas las circunstancias. El espacio teórico tuvo la socialización de temas como el liderazgo, talento para dirigir, estrategias de vida y comunicación, el éxito de los negocios, entre otros asuntos que suscitaron la polémica, como el acompañamiento de la empresa estatal a los nuevos actores económicos, la capacitación y la correlación gastos-ingresos en las administraciones. Hemos podido asistir a conferencias con información actualizada de todo lo que está ocurriendo en el país, sobre todo desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de actualizaciones de normas jurídicas y demás. Y eso es algo que nos enriquece y nos prepara para nuestra nueva gestión, nuestra nueva forma de gestión y además del vínculo obligatorio que estamos haciendo con nuevas empresas, tanto estatales como particulares. Circuito New Work in Cuba es una oportunidad para nuevas rutas hacia el emprendimiento comercial a la que se insertan estos jóvenes cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.